La realidad es lamentable la información que tenemos que dar desde la clínica internacional en San Borja durante la madrugada. Un joven de 18 años, Juan Fabricio Román Rochabrún, recibió un impacto de bala cuando regresaba de su centro de estudios en el Instituto Toulouse-Lautrec rumbo a la casa de su enamorada. Él habría intentado defender a esta jovencita y es en medio de este acto de valentía que recibe un impacto en la cabeza. Fue trasladado de inmediato a la clínica internacional, luchó por su vida durante largas horas, estuvo conectado a un respirador artificial y lamentablemente a las cuatro y media de la mañana él falleció. Me acompaña ahora el señor Félix Román, quien es padre de este estudiante. Señor, ¿no estás más sentidas con delencias por lo que ha ocurrido con su hijo? Muchas gracias. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Cómo han ocurrido estos hechos? Bien, mi hijo es una muy buena persona, valiente. Saliendo de su institución, acompañando a su compañera, a su casa para protegerla, fueron asaltados. La señorita, bueno, se asustó y tiró las cosas y ante esas circunstancias, mi hijo instintivamente, tratando de protegerla, no se dio cuenta que le estaban arranchando las cosas. Y, bueno, aparentemente lo entendieron los delincuentes como poner resistencia y así, sin pensarlo, le dispararon a quemarropa un tiro en la cabeza. Ahora, señor, sabemos que en el lugar de los hechos habrían cámaras de seguridad. ¿Esta información ha sido confirmada por ustedes? Bien, la policía ha actuado inmediatamente y ellos ya están en conocimiento de que en el entorno hay cámaras de seguridad, las cuales seguramente ya las van a solicitar y ojalá pueda verse, visualizarse los autores del crimen. Señor Román, muchísimas gracias. Sí, te escucho. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. En realidad admiramos su fortaleza porque debe estar pasando por un momento muy difícil, pero de esta manera también colaboramos con que a que la policía haga su trabajo, que me imagino que es lo que usted espera también porque no puede ser que su hijo sea un número más en las estadísticas de gente asesinada por la delincuencia. ¿Qué es lo que le pediría usted a las autoridades? Bien, creo que ya está bastante claro para la ciudadanía, estamos en estado de guerra. Estado de guerra, no entre nosotros mismos, sino entre la delincuencia y la sociedad. No ha sido un lugar de escampado, no ha sido un lugar peligroso, es aquí en el distrito de San Borja, a las 10 de la noche. Y yo me imagino que las personas que tienen que velar por las otras personas, por los ciudadanos, bueno, no están donde deben estar. Y ocurren lamentablemente estos acontecimientos. Señor Román, su hijo era un joven estudiante, nos decía usted que acababa de salir de su instituto. ¿Qué era lo que él esperaba hacer en la vida? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿De qué es lo que él le hablaba a usted? Bien, él tenía muchos sueños, ahora son sueños de la familia. Y bien, él estudiaba diseño de videojuegos. Entendemos. Con la idea de poder entretener a niños sanamente. Él era su vocación. Esa era su vocación. Servir. Sí, hemos estado en muchas misiones, haciendo ese tipo de servicio. Y él quería ser mejor para poder ayudar mejor. Señor Román, tenemos entendido que él estaba acompañado de su enamorada. ¿La versión de esta muchacha podría ayudar a dar con estos delincuentes? ¿Qué es lo que ella ha comentado? Bien, no he tenido oportunidad todavía de conversar con ella. Imagino que también debe estar destrozada. No creo que sea el momento para estas cosas. Ya basta con una sola víctima. Ayudemos a esta chica a que pueda superar este problema. Señor Román, le agradecemos mucho y de verdad nuevamente admiramos el hecho de que usted pueda hoy contarnos lo que ha pasado a pocas horas de la muerte de su hijo, porque entendemos que usted quiere hacer frente a la delincuencia y quiere decirle a las autoridades que esto debe terminar, que la muerte de su hijo no puede ser en mano. Estos jóvenes universitarios que están falleciendo en los últimos días a causa de la violencia criminal debe detenerse de una buena vez. Nuevamente, señor Román, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón por estar esta mañana ante las cámaras. Y Diana, tenemos entendido también que los amigos de este joven universitario están contigo. Sí, muchas gracias, señor Román. Le reiteramos nuestras condolencias y todo nuestro apoyo. Sí, sí, Mabel, también están en la puerta de la Química Internacional los compañeros del Instituto Toulouse-Lautrec de Jesús Fabricio Román. Vamos a conversar ahora con Gabriela, quien también lamenta lo sucedido con este estudiante de desarrollo de videojuegos. Gabriela, lamentamos la partida de tu amigo. Sí, ¿qué tal? La verdad nos ha tomado por sorpresa a todos. Es algo que nadie se lo espera. Él estaba haciendo tareas para un curso de la universidad. Y de pronto llegan las once y media de la noche y recibimos un mensaje de que nuestro compañero estaba en el hospital y le habían disparado. No sabíamos cómo tomar eso. Hemos intentado buscar información, dónde estaba, qué había pasado. No sabíamos bien, no podíamos... Minutos antes, él estaba desarrollando un trabajo para el instituto con alguno de los chicos que nos acompañan ahora, ¿verdad? Sí, él estaba haciendo un trabajo efectivamente para un curso de la universidad. Y ha ido acompañar a una compañera y saliendo han venido a robarles, les han robado, les han quitado absolutamente todo. Y después de pura maldad, de puro odio, de pura cólera, porque él intentó defender a su amiga, le han puesto la pistola directamente en la cabeza y le han disparado. De cólera, de odio, porque ya le han quitado todo, todo. No había motivos, no existen motivos para quitarle la vida a un joven con toda la vida por delante. Pamela, Mabel, el dolor aquí en los exteriores. Sí, te escucho, Mabel. Tenemos entendido que Gabriela ha podido conversar con la muchacha que estaba acompañando a la víctima. Gabriela, ¿tú pudiste conversar con la jovencita que acompañaba a la víctima? Lamentablemente en el momento no. Cuando nosotros llegamos, ella ya se había ido. De hecho, vinimos también para buscarla porque entendimos que estaba muy mal, pero se había ido. Tengo entendido que su mamá la retiró por el hecho de que estaba terriblemente mal. ¿Existe la versión de que quizá este joven defendió a su enamorada porque le estaban tocando de manera indebida? ¿Qué sabes tú al respecto? De hecho, sé que ha sido así, sé que les quitaron todo. Ella entregó todo, él también, y la estaban tocando, la estaban buscando, y él obviamente desoleado cólera y asaltado a defenderla. Y el ladrón, esa persona, ha dicho, ah, ok, ah, la quiere defender, la quiere defender, ok. Y le disparó. Diana. De puro odio, sangre fría, de pura cólera. Sí, Pamela. Imaginamos que ellos también como estudiantes están muy preocupados por el tema de la seguridad. Ya este es el cuarto caso de jóvenes estudiantes universitarios que son asaltados y que son agredidos, asesinados, solamente por robarles un celular, una mochila. ¿Qué conversan entre ellos, estos jóvenes, sobre lo que está pasando actualmente con el tema de la seguridad? Las consultas del estudio, tú sabes que casi a diario la ciudad es víctima de donde estudiantes como ustedes sufren asaltos a mano armada por quitarles un celular, terminan con su vida. Ayer le pasó a tu amigo. Sí, sí, y la verdad eso es terrible. Yo no sé, sinceramente, qué están esperando para cambiar las leyes, para poner más seguridad. ¿Dónde estaba la policía? ¿A qué hora se va a poner mano fuerte con esto? Porque yo he escuchado que la gente dice, ah, robo, ah, pero bueno, por un robo no te meten preso, por un robo te sacan a la hora. Entonces, bueno, no pasa nada, pero, ¿por qué es así? O sea, ¿en qué momento va a cambiar eso? Ok, hoy fue una vida, mañana puede ser otra. Esta persona que ha matado a mi amigo va a seguir matando gente. ¿Qué están esperando? ¿Que maten niños? ¿Que maten qué? ¿Qué? ¿Para cambiar las leyes? ¿Qué esperan? No sé. No sé, no sé, no sé. Y esta persona lo va a seguir haciendo. Si yo maté a una persona, sí, a sangre fría, porque me dio cólera, lo va a seguir haciendo. Compartimos la indignación de Gabriela, estamos totalmente de acuerdo con ella, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ella dice algo muy cierto, lo hacen de pura maldad, porque no se entiende si ya le entregaron las cosas, si ya se robaron los objetos que ellos querían robar, ¿por qué le disparan a este muchacho? ¿Por qué le han disparado a esa muchacha que hoy está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte con padres angustiados? Ya yendo específicamente al instituto, Diana, en la zona, ellos encuentran seguridad porque es el momento en que todos los estudiantes salen a tomar su transporte público. ¿Cómo es la situación ahí? A ver, Gabriela, una consulta más en torno a la inseguridad que se vive en la ciudad con respecto al instituto donde tú recibes clases. ¿Tú sientes, te sientes segura cuando vas a tomar, no sé, pues el carro, cuando sales de repente? Para nada, para nada. Yo incluso yendo al paradero me muero de miedo, no sé quién está ahí. Uno no sabe quién es un asesino, uno no sabe quién es un ladrón, o sea, tampoco puedes juzgar por lo que ves. Tú puedes ver a una persona normal y de la nada te puede robar, entonces nadie se siente seguro. Todos en realidad vamos en grupo al paradero, siempre nos manejamos en grupo, entonces no hay seguridad. No hay seguridad para estudiantes, no hay seguridad para niños, no hay seguridad para nada. Así como mataron a un universitario, pueden matar colegiales, pueden matar a cualquier persona y a sangre fría. La gente está mal, está mal y se tienen que tomar medidas con eso, de verdad. Bien, Gabriela, muchas gracias. Como ya lo mencionó Mabel, compartimos tu indignación, el dolor también de la familia por la muerte absurda de este joven. Y la verdad no se entiende cómo es que luego de haber ya entregado sus pertenencias, estos delincuentes terminan acabando con la vida de las personas. Nuevamente gracias también a ti, Diana, por la información y nos sumamos también al llamado a las autoridades para que de una vez esperemos que esta sea la última víctima que tengamos que reportar sobre esta situación. Y la mejor señal que pueden dar las autoridades es capturar pronto a los sujetos que terminaron con la vida de este universitario. Muchísimas gracias, Diana. A ti también.